¡Suscríbete! Suena bien, suena bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. Gracias por la visita aquí en Salvatierra, Guanajuato. Estamos filmando una parte, partes muy importantes de la película, entonces estamos muy a gusto aquí y además nos han tratado muy bien en Salvatierra. Sí, padrísimo. Ya hemos estado viendo algunas cosas detrás de cámaras y cómo se están montando y demás. Y muy contentos porque es tu debut en el cine con tu cara. Sí, 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 con mi cara, efectivamente. Con la voz ya lo he hecho en algunas ocasiones, pero sí, efectivamente, fíjate que desde hace tres años, luego uno, ¿no? Ustedes que les late el cine, que son fans de la onda cinematográfica, ya ves que de repente dices, esta película se llevó ocho años en realizarla, y dices, qué jalado, si la puedes hacer ahí en dos meses y la onda. Exacto. Nosotros llevamos desde 2009 en la onda del guión. Porque también es guionista, señor. Efectivamente, efectivamente. Entonces, el productor de la película, Daniel Birman, yo ni lo conocía, me buscó una vez y pensó que estaría chido que yo escribiera una película. Llegamos a un acuerdo en cuanto al tema y el rollo. Resultó que sí, yo invité a Armando Vegajil, el botellito, a que la escribiéramos juntos. Y luego, el que ahora es el director de la película, Emilio Portes, también le metió a la onda del guión. Y el personaje que yo hago, fíjate que la neta no estaba previsto que yo saliera en la película. Tú nada más ibas a escribir, ¿no? Vamos a hacer la onda. Pero cada vez que leíamos la película, que ya sabes, vamos a hacer una lectura para ver cómo va el rollo. Yo hacía a este personaje, que es el presidente municipal de un pueblo. Y después de un tiempo, tanto el productor como el director, como los que estábamos ahí en el equipo, decían, es que no nos imaginamos a otro. Más que tú, que ya como que le agarraste la onda. Y total, dije, pues ahora le está tan padre el equipo, a todo dar la producción, las estrellas que aparecen en la pantalla, que yo dije, está chido y sí le voy a entrar. ¡A cara! Eso está padrísimo. Está padrísimo. Porque supongo, bueno, tienes años en esto, entonces supongo que cantidad de propuestas te han llegado, pero que era lo que te decía, eh, mejor paso. Te voy a decir qué pasaba, lo que pasa es que sí me habían llegado propuestas, tampoco te voy a decir, ah, estás un chorro, pero sí me habían llegado. Y yo decía que no, porque yo pensaba que si hacía algo en cine, me gustaría que lo primero que yo hiciera, fuera algo como completamente mío. A lo mejor con mis personajes, la historia de Ponchito o alguna onda, este, que el Dr. Chunga salvara el mundo, o alguna jalada así, vamos a suponer. Y no había encontrado el momento de atorarle. Y esto, aunque no es una historia de los personajes que yo he hecho en otras ocasiones ni nada, es un personaje nuevo, digamos, que hicimos para la película, todo se fue dando tan a todo dar. Ya sabes que siempre que se trabaja en equipo, pues siempre hay jaloneos y de repente hay cosas que no estás de acuerdo y puede haber celos. Aquí yo estoy verdaderamente sorprendido de cómo ha caminado desde 2009, más que ya van a ser cuatro años, cómo ha ido caminando todo tan suave, tan a todo dar, con tanta... Fluyendo, ¿no? Fluyendo padrísimo. Entonces dije, no hay que dejar pasar este tipo de oportunidades. Cuando es así, de suave la onda, hay que entrarle. Entonces estoy divertidísimo, este, entrándole también de actor. Solo así que aprovechando que se perjudicó la proyección que ustedes estaban observando, permítanme presentarme. Soy Don Cuino Meléndez de La Popocha, presidente municipal vitalicio de Ciudad Güepes. ¿De dónde nació la idea? ¿Tú la tenías ya para hacer el guión y todo fue nutriendo o a una idea inicial empezaron a armar? Fíjate que la idea, queríamos hacer en principio, esa fue la propuesta que me dijo Daniel Birman de Alameda Films, que querían ellos hacer en México una película de estas películas de parodia de otras películas. Ajá. Una franquicia súper grande en Estados Unidos. Enorme, ¿no? Ya sabes que hacen la parodia de 300 y luego hacen Airplane, las de otra película de terror. Bueno, esa onda que parodian películas. En ese entonces había salido una española que se llama Spanish Movie, que también se dedicaba a parodiar otras películas españolas. Y aquí le entramos primero con esa finalidad. A ver, vamos a ver cómo podría ser. Empezamos a ver que a lo mejor no era tan fácil, que no había tantas escenas que uno las tenga tan clavadas de películas mexicanas. Total, decidimos, acabamos entrándole por otro lado. Hicimos como 30 tratamientos del guión, ¿eh? No te creas que es. Y de repente pensamos que era más padre que existiera una historia, ¿no? Que tuviera un poquito de amarre la historia y que sí sirviera un poquito de pretexto para meter algunas parodias de películas. Y esa es la historia. Describa aquí a mi cliente, el cual según usted fue el que mató a su primo. ¿De qué color tiene el pelo? ¿De qué color tiene la cara? Descríbame la nariz. Ahí está. Ahí está, señor juez, que queda sentado en actas. Que el testigo ni siquiera reconoce al presunto culpable. La historia no me la has preguntado, pero lo digo de una vez. Dígalo. En resumen, es la pugna de dos hermanos por una herencia en un pueblo que se llama Güepes, un pueblo en México, en donde les heredan un cine. Y uno quiere continuar con la tradición del cine como lo conocemos y el otro dice que no, que eso ya valió gorra. El cine, esa onda de ir al cine y sentarte. No, no, no. Que la onda es verlo en tu casa con DVDs piratas. Y entonces se enfrentan ellos dos y eso es lo que da razón a la película. ¿Qué quiere que haga? Que me partan dos. Pues si este es un asunto de estado, eh. Y además, como dijeron los romanos, los ramones, lex populi, lex, 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 lex encargo el changarro, por favor, la ratita. Vámonos, pichardo, eh. Tú siempre te has caracterizado, valga la redundancia, por hacer caracterizaciones físicas muy, muy características, ¿no? Y aquí, ¿te basaste en algún político? ¿Cómo lo fuiste armando? Fíjate que sí, yo soy muy, muy observador. Yo creo que en esta chamba, o al menos como yo la hago, es de ser muy observador. Entonces, me encanta. Yo me puedo sentar en un cafecito y estoy feliz de la vida porque estoy viendo a la gente y de ahí voy sacando formas de caminar, actitudes, formas de hablar. En este, que era un como político ya medio gaga, digamos, ya un político setentero y la onda, fíjate que sí, trae como patillas, tapelón, ¿no? Y de prestado. De queso de Oaxaca. De quesito de Oaxaca, exacto. Luego trae patillas tipo Lopes Portillo. Luego trae lentes tipo Fidel Velázquez, ¿no? Y, pues, le encontré una forma de hablar, ¿verdad? Más o menos así. Incluso, fíjate que me pinté el bigote y yo traigo el bigote y yo tengo canosón, muy canoso. Y entonces me lo pintan así para que parezca. Entonces, ya ando de bigote pintado, pero me pongo peluca, me pongo panza. Está suave. Es un personaje que me siento cómodo con él. Bueno, esta se denomina el crimen del Cácaro Gumaro. Va a estar sensacional. En todas partes, no se la pierdan. Y mucha gente se ha preguntado, oye, ¿qué onda con el internet? ¿Qué onda con los proyectos alternativos? Nosotros estamos en YouTube y de repente yo estuve en algunas televisoras y dicen, ¿qué tanto conviene? En tu caso es lo que siempre me preguntan, ¿dónde está Andrés Bustamante pudiendo tener un programa o un puesto estratégico en una televisora grande? ¿Se ha ido por un lado como más independiente? Sí. ¿Por qué? A mí siempre me ha gustado muchísimo la independencia porque la independencia no nada más es poder trabajar en donde uno quiera. La independencia también es poder decir lo que uno quiera en donde uno quiera y en el momento que uno quiera. Entonces, yo he tenido la suerte de poder estar en las dos televisoras grandes, digamos, pero incluso simultáneamente. Yo he estado haciendo, yo tenía Ponchivisión, que estaba asociado con Cablevisión, que es de Televisa, y al mismo tiempo estaba saliendo con José Ramón Fernández en Los Protagonistas. Entonces, yo he luchado mucho por eso, por tener la libertad en términos de proyecto de hacerlo donde uno quiera. Y que, ¿por qué no estoy en la tele? Mira, sí ha habido ofrecimientos. Yo ya llevo mucho tiempo en la tele. O sea, yo estuve nada más en Los Protagonistas como 20 años, ¿no? Que es mucho tiempo. Sí. Y yo lo que más disfruto de mi chamba es el trabajo en vivo, estar con público en vivo. Porque ahí, si lo estás haciendo bien, si lo petardeaste bien o lo hiciste chido, en ese momento te enteras. Lo vas sintiendo, ¿no? Lo vas sintiendo. Y eso a mí es lo que más me gusta. Y yo prefiero hacer lo que a mí me gusta, esperando que a la gente también le agrade, a nada más entrarle al gusto del público. Y decir, ah, pues al público le gustan guarradas, groserías y que salgas el cuerado, ah, entonces voy a hacer eso. Si te cuadra, hazlo. Pero si no te cuadra, yo creo que no hay que hacerlo. A darles, a darles este, mi, mi saludo. Vive desde el, desde el Tokio. ¿Desde Tokio? Sí. 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 ¿Qué pasó? No. ¿Y qué? ¿Usted come mucho? ¿Qué come? A ver, plantejamos qué come. ¿Aquí? Sí, pues. Pues bueno, ahí tenemos esta nueva etapa de Andrés Bustamante, que lo hemos estado escuchando. ¿Cuántos personajes has hecho en doblaje? En doblaje, este, nada más he hecho cuatro películas. Wazowski. Mike Wazowski, este, Gru. En el Santos contra la Tetona Mendoza. En el Santos contra la Tetona Mendoza hice cuatro, cuatro personajes, cuatro participaciones. Con Eddie Murphy, una película de Eddie Murphy, la de que él era el doctor de animales. Doctor Doolittle. Doctor Doolittle, ahí hice un papel de oso. Y ahora vienen nuevamente la, la, la dos de, de mi villano favorito. Mi villano. Y la, y la, y la dos de Monsters. Exactamente. Pues va a estar buenísimo. Así es. Entonces vamos a estarte viendo en diferentes etapas en el cine. Oyendo. Y viendo. Y espero que próximamente tocando. Este, en un nuevo, este tipo de cinematografía 5D. Ah. Perfecto. Oye, gracias por darnos estos minutos fugaces para la gente que quiere saber más. Pero esperemos que haya otra oportunidad más adelante. Órale. Vamos a saludarlos. Gracias, Alex. Y este, un saludo a, a todos los. Lata. Lata fans. Sí. Yo soy Alex Montiel. Pase la chido. Nos vemos en el cine. La leche está fría. Yo lo decía normal y Alejandro se pone un grito en el cielo. No. ¿Qué será?